y aquí continuamos con otro vídeo más porque esta bicha me durmió sinceramente yo no sé de qué le agarró porque yo no sé sinceramente si están pactados por lo que por la historia que pasó aquí pues yo les voy a contar a las sumidas palabras cuéntenos Juan Gabriel pues sinceramente vengan para acá me voy bueno me contaron me llegaron historias que en esto de acá pues venía el tractor arando acá y supuestamente el que venía atrás aterrando los anutos de caña para que para sembrar esto y cuando pico con la sardón vino a descubrir un hierro así que saltaba de oro en una varilla una varilla justamente aquí mire carlos escucha ustedes saben más historias de aquí Juan que yo porque yo no sabía nada de eso sigue contándome porque yo quiero saber un poquito ahí y también los amigos quieren saber esa historia yo ni a los que aquí pasa ahí para ir a la manglera estaban arando aquí para sembrar la cañera y pues ahí lo empezaron a contar los señores que bueno vieron la varilla era un muchacho un poco mucho pobrecito que andaba trabajando y vino él como se admiró le dijo al señor del motor que andaba arando y cuando le dijo a él y él regresó pues la varilla solo él la podía ver bueno el otro si la vio al final pero ella solo la hundió después si es raro verdad porque supuestamente dicen que la suerte no es para todos y yo ahí les comprendo porque la suerte que tengo ahorita no la tiene caro porque estos zancudos que me están picando me están picando a mi si ustedes que estamos aplaudiendo y moviéndonos para todas partes pues es porque aquí hay unos dos que tres zancuditos así es pues saluditos a todos los amigos que están allí tras de enfrente de sus pantallas en su casa saluditos y bendiciones pues aquí a los muchachos se trasladaron en otros vídeos tal vez tomando noticias de café o tal vez en la hora de su almuerzo o en la hora de cena en el lunch tal vez con su familia o hay quienes lo ven solito de verdad yo quiero saludar al amigo allí Juan Gallardo Mitucayo hasta Argentina saluditos amigos a Argentina quiero mucho a toda mi gente bella de Argentina que les aprecia muchísimo de aquí de El Salvador bueno de nuestro paisito que es el más chiquito del mundo creo ni tan chiquitito porque mira todo lo que alcanza a ver así que lindo panorama lindo paisaje el que tenemos aquí pues estamos ubicados casi en la costa pues ya estamos cerca de la manglera pues como pueden ver todo esto que se ve pues es cultivo de caña pues ahorita hace poco lo han sacado pero ya van los retoños nuevamente estuvimos comentándole a los amigos en un video anterior que con Don Ramón ya habíamos venido aquí René y Mariela pero no a este lado no a este lugar ajá un poco más allá otras cañeras pero y estaban más pequeñitas y aquí ya estaban casi todas nació ya ya está más mejor yo sinceramente yo esto acá de sembrar caña cortar caña jamás nunca lo he hecho pero dicen que es un trabajo bueno sembrar la caña dicen que no cuesta mucho lo que sí cuesta dicen que es el corte y ya para ir haciendo las párrafas para que vengan las cargadoras a cargar dicen que es un trabajo bastante difícil yo lo he visto que lo hacen pues la gente ahí no es necesario que vaya a la manglera para salir todo negro sí, la verdad es que no es una persona sí porque el tile es el que como hay gente que trae dos mudadas de ropa trae el trabajo por ahí se para la casa se llevan otra porque sí, yo he visto bastante cuando a veces este pasan ahí por mi casa pero aquí en la central hay que tener otra ropa y negro los pobres de estar aquí trabajando todo el día sí así es pues este es un trabajo bastante complicado como dice ahí el amigo Elías pues es de ponerse las pilas con el machete porque si no se pone las pilas ya la regó Elías creo que ya trabajó en esto porque nos comentó anteriormente de que aquí dice que quien no se pone las pilas se queda todavía esta noche trabajando acá la verdad yo sinceramente no, ni una vez me he estrenado y sí me gustaría hacerlo pero ya vamos a ver, tal vez por otro año venimos a hacer y también eso ya pensé que hacían solo los hombres don Ramón no, hay bastantes mujeres también que lo hacen pero por el lado de Santarrita aquí más adelante había mujeres que lo hacían y la verdad es un trabajo bastante pesado es admirable, es admirable porque hay mujeres valientes pues que se animan a hacerlo y también hay o habemos hombres que tal vez no los atrevemos a hacerlo porque ajá o tal vez porque no se los ha presentado la oportunidad ¿verdad? pues gracias a Dios hay quienes tenemos un trabajito tal vez un poquito menos pesado pues pero hay quienes hay que hacer esto sí porque el trabajo de aquí de Cañeras es más pesado que el de nosotros allá arriba de cultivar porque allá donde nosotros hay arbolitos que nosotros no deja para poder pasarse sombreando y por lo que pueden ver aquí pues hay una buena un buen espacio donde no se ven los árboles hasta allá al fondo hasta el fondo pues aquí me imagino que a la hora de mediodía ha de ser bastante fuerte el sol así que saluditos a todos los amigos que alguna vez han trabajado de cortar caña o de sembrar caña la amiga de allí desde los patios dice que ella ha trabajado de cañera la que se trozó los dedos sí, es mi amiga Sandra ajá, dice que ella ha trabajado de cañera en esto de acá de cortar caña de cortar caña bastante pesado pero igual la necesidad la obligaba sí, es que ese es el problema como le comenté anteriormente a Juan Gabriel don Ramón le comenté de que tal vez acá uno no es que que no quiera hacer sus cosas pues tal vez como le digo Juan una casita o algo sino que el problema es que hay trabajos que no dan para hacer no dan para eso hacer algo así porque imagínense este trabajo aquí es pesado trabajar de sol a sol como dice y no es que le van a pagar la gran cantidad ajá bueno pues vamos a seguir caminando aquí pues Juan Gabriel allí hablaba de una varilleta de oro pues que tal este de veras de echarlo aquí la miradita que tal nosotros lo llevamos pues aquí nosotros encontramos algo aquí pues la suerte seríamos entonces la propia como dice don Ramón él y yo tenemos suerte pero también Juan Gabriel sí sí que tal vez Juan no de verdad allá donde fuimos con el amigo don Ramón yo así normal se miraba y empecé a picar con el corvo y se abrió un agujero y se fue para abajo y empezamos a llevar una capa de piedra, otra capa de piedra, otra capa de piedra y iban los agujeros por abajo con don Ramón ajá y ahí fuimos al cerrito y se miraba al final hallamos una chibolita chelita blanquita pero no la pudimos alcanzar porque estaba muy honda no la pudimos sacar entonces no la pudimos sacar por ahí bueno regresar a ese lugar va y ver si se puede sacar pero dicen que no todos los días anda con la misma suerte uno pues eso sí tiene razón porque dicen que la suerte pues se le presenta solo una vez en la vida y la tienen que aprovechar las oportunidades sí así es pero que tal por aquí hallamos algo pues interesante no siempre hay que andar aquí aquí se sale el río quizás porque yo veo bastantes piedras aquí aquí este lugar es pues sí se veo bastantes piedras quizás era algo pedragoso acá y ya aquí ya van a empezar a echarle hierbicida para estos para estos la maleza porque eso no es este no deja que traspere ajá así de volada lo que es la caña sí porque mira como va y así es con las milpas también cuando está así es cuando uno lo aflige cuando las milpas están pequeñas y el trabajable pues pesado pesado porque una milpita la tiene un poquitito más grande que el zacatal y uno pues ahí es cuando se lo lleva yo sí porque así como está matita de caña allí y el zacate pues el zacate ya lo voy a dejar no lo dejas que crece lo dejas perdiendo ajá y ya me va a ver tiene que chapearlo o le da una media chapeadita y le pone lo que es la bomba yo tengo una duda aquí con ustedes no sé la vez pasada alcance a escuchar que dijo Elías de que comentando a los chicos de que se habían ayudado a abonar no sé si fue Juan Gabriel o don Romero a mí fue ajá pues ojalá en este año se pueda hacer otra vez eso pues ahora sí quisiera y echarles unas unas ahí porque son cosas que nunca he hecho sí hombre son cosas que nunca he hecho vamos a ir a a abonar ahí donde yo tenga las milpas allá pues tú sabes que después vamos a echarles una buena loteada sí también una cierta persona a ver me enseñó un buen tamalito que es cual de ahí me estaba comiendo y me dieron ganas así es que el saludo para todas las personas que comen tamalito en este tiempo todavía sí sí también es el elote las personas que están en el extranjero que siempre piden que les manden tamalitos sí porque dicen que los que venden allá no son igual que sí como no son elote fresco bueno mis familiares dicen que los hacen de elote pero amarillo de que venden así en el súper ya no es igual como tenerlos recién salgaditos los de acortar y rajal y hacer del mismo receta del mismo receta sí me imagino que han de salir hasta más simple la talasca sí es buenísima la talasca la talasca la reventada la rígua la rígua rígua ajá la rígua usted no confió jajaja le dijeron talasca reventada, mimela, rígua, mimela le dijeron las tortillas también yo acá rígua la conozco rígua ¿se le puede sacar a un elote qué tipo de comida? bueno yo creo que comerlos así nada más tan cuchado, atol, las ríguas, tortitas, tamales, y no sé qué más ¿tortillas? ah, tortillas ah, pues ellas al maíz no, pero va a incluir en el elote no, ahí ya me está dejando servir bueno, en el elote solamente es café Juan a esta hora sí elote cocido con tamales, tortitas, ríguas, atol ajá y ahí ya variando pues hacen los elotes locos como dicen elotes locos para ya poner un poquito más de café asado, sancochado asado con un poquito de limón sí, pizalito, por acá vamos mejor ni hablemos de eso como dijo don Ramón sí, eso es lo que los inspira a hacer la milpa pues porque ajá es que miren, sinceramente bueno, mi papá tenía una tradición bueno, ya hoy si ya no la hacen cuando había elote, pues él cuando íbamos a chapear trabajaba hasta las 10, nosotros trabajando cortaba los elotes más grandes, juntaba fuego en el huertal y los ponía asar hay que ver también que al atol, al atol este ponen asar elote y le echan así ajá, bueno el mosquito también es rico con limón hacen el elote, desgranan la mazorca y se la echan al atol y sí, queda rico sí, es como el que se hace el mosquito con maleado ajá con maleadito, papá eso es buenísimo también sí, y pues sí, la verdad son cosas que aquí en el campo podemos disfrutar y que algunos amigos ahí nos van a decir que por qué no les mandamos como dijo el amigo pues el mango ajá y el amigo pues que era mala porque no le daba mango, dijo pues no es que sea mala amigo, es lo que pasa de que está lejos, no que con gusto sí, yo le quiero mandar un saludo y muy especial para el amigo Jaime saluditos a Estados Unidos así que salud para Jezebel también que se le quiere muchísimo acá el Salvador Go y también para toda esta gente bella que me está viendo allí en su pantalla se le agradece muchísimo así es, yo también quisiera saludar al amigo Luis de León al amigo Aníbal Linares al amigo Agustín pues el apellido de él ahí es un poquito no sé, para mí es complicado pronunciarlo pero él ya sabe quién es, saluditos y para todos los que están siempre pendientes ahí a los que me escriben, a los que preguntan como va todo el canal pues decirles que siempre estamos con las pilas al cien así es también ahí para Petra Herrero y hasta un saludito ahí hasta Italia para mi amiga Leticia saluditos que le quiero mucho allí, es una amigaza pues bien consejera y se lo agradezco muchísimo ahí así es, ahí siempre los amigos suscriptores hay personas que siempre se toman el tiempo de aconsejarlo a uno y se le agradece mucho la verdad un consejo vale muchísimo pues en mi caso hay personas que me dicen siga adelante, échele ganas con sus niños algún día encontrar alguien por usted también como le comenté anteriormente hay un amigo que me estuvo dando ahí unas recetas para ¿Pajere López Asada? no, para la amiga Ángeles Guadalupe saludos para ella, para toda la gente mexicana ahí que me sigue así es, saluditos los que me escriben también los mexicanos pues decirle ahí que son buena gente y también para saludos para el amigo Johnny para el amigo Lenny también así es, saluditos para todos ellos para Felipa sí, saluditos a todos los que nos ven pues que estén suscritos y que no estén suscritos y que no se les olvide compartir nuestros videos a los amigos que no están suscritos a decirles ahí de que le llaman a sus familiares, a sus primos, a sus amigos a sus conocidos de que se suscriban al canal, que activen la campanita y que siempre estén al pendiente de todos nuestros videos para sacar una sonrisa así es, como dice la Caro saco menos sonrisa pues sinceramente yo no doy juguetes en estos tiempos pero si saco sonrisa, chiste Caro así que gracias, muchísimas gracias ahí por habernos acompañado en estos videos anteriores así es, muchas gracias y si usted pues aún está empezando a ver digamos este video pues decirle que allí atrás hay otros videos y también tengo una deuda pendiente allí con el reto de la amiga Caro pues dice que ella se quiere sí, Juan Gabriel dice que ella lo quiere tocar supuestamente que conces amigos él acá dice que es un reto no es que vos querás ella dice sí, ella aceptó y a la regola vamos a vendarla vamos a meter en un saco ojalá que a Juan Gabriel un día se le olvide eso es el reto que tiene para mí pues yo le tengo miedo a los sapos y no quiero pasar la experiencia que ha pasado donde vamos ¿a qué otra cosa les tiene miedo? solo a los sapos, no se preocupe sí, yo la verdad yo me admiro porque anda tan cerca de Juan y les tiene miedo yo no soy sapo pero parezco fuerte para mí no es broma así que muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy en este día pues hermanos hermosa tarde muchísimas gracias amigos ahí por siempre estar pendiente todos estos videos que han pasado un poquito más acerca de lo que es los alrededores donde yo vivo esperándoles hayan gustado muchísimo y se hayan divertido ahí con y pues las recetas que les dimos ahí también les sirven en algo y pues gracias así es muchísimas gracias a la edita y bendiciones si no se les olvide siempre ver los videos del salvador go porque el salvador go siempre anda un poquito de todo videos entretenidos juegos ayudando a las demás familias así que gracias muchísimas gracias a usted porque nos sigue a través de nuestra página en youtube saluditos y bendiciones para todos y nosotros próximo